Según las afectadas, alrededor de un centenal de personas permanecían en dichas instalaciones y confirmaron entre lágrimas que no es la primera vez que protagonizan dicho tormento. Apenas en febrero las mismas comunidades fueron atacadas por presuntos pistoleros de la familia michoacana. En esa ocasión, el apoyo militar llegó en helicóptero. En esta ocasión, el gobierno estatal envió un operativo vía aérea, pero no encontró indicios de las balaceras. Sin embargo, garantizaron que seguirán vigilando los terrenos que indica este analista. Son muy codiciados por los narcotraficantes. No nos sorprende que el crimen organizado pacte zonas con el gobierno, por lo cual no brinda ningún auxilio. Son prácticamente intocables. La ciudadanía son invisibles ante la autoridad. Quienes viven en la entidad urgieron a resolver lo que pasa en la región de Tierra Caliente. Los grupos delictivos ya están muy fuertes arriba de la ley. Ayúdenos. Pero en lo que todo se soluciona, los pobladores anticipan que seguirán defendiendo sus hogares a una costa de sus vidas. Tienen arrinconados, arrepechados, señores, que ya no hayamos que hacer. En México, Jassi Bepérez. Jassi Bepérez.